un auto con más de dos mil boletas electorales en la capital de Puebla. Un asistente capacitador electoral hizo la entrega de un paquete en la casa de un presidente de Casilla y al terminar se dio cuenta de que se llevaron el auto junto con toda la documentación. Ya el Instituto Electoral del Estado confirmó que había 695 boletas para gubernatura, 695 para diputaciones locales y 695 para ayuntamientos. Se levantó una denuncia, por cierto, ante la Fiscalía Estatal.